Muy buenas tardes, Capitán Álvaro Farfán, delegado apartamental de Bomberos de Cundinamarca. A continuación va a entregar el último balance oficial de la emergencia presentada en la noche anterior en la vía Bogotá, la mesa exactamente en el PR 93 más 200 metros, en donde un vehículo, tractocamión, pierde el control y este enviste a dos vehículos particulares. En la escena se hace la atención de ocho lesionadas, los cuales son remitidos a los diferentes centros asistenciales, dos menores de edad remitidos directamente a la clínica cardiovascular de Soacha, dos personas también que son remitidas al mismo centro asistencial y dos al hospital de Mosquera. Entonces, otras personas fueron dadas de alta debido a que sus lesiones no eran de mayor complejidad y tenemos una víctima fatal, una persona de sexo femenino. Continuamos en este momento en labores para poder establecer las causas que generaron este terrible...